El panorama en la frontera norte por Dajabón es de una tensa calma, tras los hechos violentos que se registraron en las instalaciones del Parque Industrial Codevis en Juana Méndez. El alcalde de la ciudad anunció el cierre del mercado este viernes, sin embargo, esta medida fue dejada sin efecto. Las tropas del Ejército de la República Dominicana se mantienen resguardando la seguridad de la frontera, donde el intercambio comercial se desarrolla bajo extrema vigilancia militar. Unidades tácticas de las Fuerzas Armadas se mantienen custodiando el ingreso de los comerciantes haitianos al mercado por Dajabón. A pesar de los disturbios que ocurren en Haití, la frontera dominicana está tranquila y las tropas del Ejército se mantienen en la zona, atentas a cualquier incidente que pueda alterar la paz en las inmediaciones. Todo esto por disposición del Mayor General Carlos Antonio Fernández Onofre, Comandante General del Ejército de la República Dominicana, y supervisadas por el Comandante de la Cuarta Brigada, con asiento en mao, General Germán Rosario Pérez. En la provincia fronteriza de Dajabón, Domingo Popoter, RNN.